Estamos transitando un camino de unidad. Algunos compañeros creen que no es el camino un triunvirato. Nosotros creemos que es la síntesis para que todos los sectores estén representados. Y seguiremos adelante y seguiremos conversando con todos. Acá no es ni la cuestión de que unos son buenos y otros son malos. Tenemos que comprender que la unidad del movimiento obrero es el único instrumento social para debatir y para discutir. Si no lo logramos, sería parte de una incapacidad propia y sería lamentable para la sociedad en su conjunto.